Comer azúcar y harina también te puede subir el colesterol y los triglicéridos de la sangre. Aunque cuando tú las comas no te parezcan que son grasa. Recuerda que cuando tú comes cualquier carbohidrato en exceso, ya sea que venga del azúcar, que venga de la harina refinada, que venga del maíz, que venga de cualquier carbohidrato del trigo, de las sopas de pasta, del arroz, etc. Cualquier carbohidrato que tú comas en exceso va a tener una tendencia a subirte los triglicéridos de la sangre y por lo tanto el colesterol. Los triglicéridos y el colesterol de la sangre no siempre suben porque comes mucha carne o porque comiste tocino, porque comiste huevo, porque comiste camarones. Eso no es lo único que te puede subir el colesterol. Y está comprobado que incluso personas que tienen dietas altas en grasas saturadas no necesariamente son personas que tienen elevación en el colesterol y el triglicérido de la sangre. Eso depende muchas de las veces de tu carbohidrato en exceso, del azúcar en exceso. Depende de que tengas presentes otras enfermedades como la diabetes o que tengas resistencia a la insulina y depende mucho de factores genéticos que influyen en el metabolismo de tu hígado. Por ejemplo, hay personas vegetarianas, 100% vegetarianas que tienen el colesterol por los cielos. Entonces dices, bueno, pues ¿por qué si come puras, si es una persona 100% vegetariana? Dices, ¿por qué se le sube el colesterol o por qué se le suben los triglicéridos? Y eso es algo que depende 100% del metabolismo del hígado. Entonces, no todos los triglicéridos y colesterol altos en sangre son porque estás comiendo mucha carne o mucha grasa. ¿Ok? Grábate esto súper, súper bien. ¿Sale? Te mando besotes. Bye.